Muy buenas soy J Fulgen y hoy traigo mis conclusiones finales con el Hello Watch H11 Ultra Upgrade Lo primero que quiero remarcar es que hablamos del Hello Watch H11 Ultra Upgrade ya que existen muchas réplicas de este tipo y la verdad que todas son diferentes internamente por lo tanto muy importante tener claro el modelo para saber qué especificaciones tiene exactamente lo primero que salta a la vista y realmente es lo más destacable del dispositivo es su diseño ya que es una de las mejores réplicas del Apple Watch Ultra Original ya que posee todos sus detalles estéticos de hecho posee las mismas medidas e incluso utiliza las mismas correas por lo tanto podemos usar en él perfectamente los protectores del modelo original y realmente como digo es lo más destacable del reloj porque estéticamente es una auténtica pasada porque da el pego a la perfección todo el que lo ve a primera vista piensa que es el Apple Watch Ultra Original otra cosa destacable y realmente sorprendente es la calidad de su pantalla tiene una pantalla LCD de 1,96 pulgadas y la verdad que la resolución es extraordinaria realmente sorprendente para este tipo de réplicas chinas pantalla que además cuenta con muy buen nivel de brillo lo cual hace que se vea perfecta incluso bajo la luz solar eso sí no cuenta con brillo automático pero sí con una característica que la verdad que me ha resultado súper cómoda ya que se puede programar el brillo por horas y así pues prácticamente no echamos de menos el brillo automático pantalla de tremenda calidad pero el táctil la verdad que no es demasiado preciso ya que seleccionamos y muchas veces se selecciona lo que no queremos eso sí la corona giratoria también funciona a la perfección y la verdad que es un lujo para navegar por el reloj y como se puede ver pues como digo da el pego y parece un ultra original pero cuando navegas por su menú por ejemplo por las notificaciones pues ya te das cuenta que no tiene nada que ver con un Apple Watch notificaciones que tan solo podremos leer y nunca responder desde el reloj y además pues con mensajes que nos llegan que no deberían de llegar ya que estos son bastante molestos eso sí la mayoría de notificaciones vendrán con el logo de la aplicación a la que pertenecen lo cual facilita mucho su lectura con él también recibiremos los avisos de llamada entrante pero no solo eso ya que como tiene micrófono y altavoz podemos usarlo a modo de manos libres sin problemas y la verdad es que suena bastante bien con él también podemos monitorizar nuestra actividad diaria y nos dirá pues los pasos, las calorías y los kilómetros recorridos y la verdad que en cuanto a pasos y kilómetros lo hace bastante bien pero las calorías ahí falla bastante ya que siempre nos muestra calorías de menos y esto es porque el sensor de ritmo cardíaco la verdad que es una auténtica castaña sensor cardíaco que podemos programar para que esté activo 24 horas pero como digo vale para poco porque es una auténtica castaña ya que no funciona bien ni en reposo ni en plena actividad deportiva como se puede ver ahora en mi dedo me marca 52 pulsaciones pero es que marca siempre 52 pulsaciones casi en cualquier condición por lo tanto mediciones totalmente inservibles también cuenta con monitor de oxígeno en sangre 24 horas al día y aquí sí me ha dado unas mediciones razonables pero sinceramente viendo lo del ritmo cardíaco tampoco sé si fiarme mucho en cambio lo que sí que parece ir bien es el monitor de temperatura ya que da valores bastante exactos y además nos dará tanto la temperatura corporal como la temperatura de la piel y la verdad es que aquí sí que parece que acierta también tenemos monitor de sueño y la verdad que aquí tampoco acierta demasiado ya que apenas que nos pongamos a leer en la cama ya lo considera sueño y siempre nos dará más horas de lo real en cuanto deportes trae una infinidad de modos deportivos concretamente hasta 173 pero por lo que he podido probar la verdad que de poca usabilidad porque el reloj por sí solo tan solo trae el podómetro nada de gps por lo tanto la precisión es muy limitada y además como digo el ritmo cardíaco tampoco vale para mucho por lo tanto válido para nuestras caminatas pero poco más sí que es cierto que nos permite usar el modo deportivo usando el gps del teléfono pero ni en ese modo es capaz de mostrar el mapa del recorrido gps y para colmo aún llevando el teléfono conectado la precisión es bastante limitada y muy similar al podómetro del propio reloj eso sí a pesar de no traer gps sí que cuenta con brújula y en este caso sí que parece que funciona a la perfección y siempre marca para donde toca y otra cosa que funciona genial es su reproductor de música ya que podemos controlar la música del smartphone pero es que también cuenta con un giga de memoria interna para poder meter música en su memoria y así llevarla directamente en el reloj ya que podemos conectarle unos auriculares bluetooth al reloj y así salir tan solo a la calle con el reloj y los auriculares y la verdad es que suena extraordinariamente bien y los auriculares no son imprescindibles ya que si queremos también podemos escuchar la música a través de su altavoz que la verdad suena razonablemente bien al igual que la grabadora de voz que la verdad que también graba bastante bien probando la grabación de audio del Hello Watch H11 Ultra Upgrade a ver qué tal suena probando la grabación de audio del Hello Watch H11 Ultra Upgrade a ver qué tal suena aunque lo veo un poco inútil porque por el momento tan solo nos servirá para reproducirlas desde el propio reloj ya que no podemos exportarlas ni desde la aplicación en el reloj podemos llevar hasta 10 watch face simultáneamente y la verdad que muchos de ellos son una auténtica pasada sobre todo como digo por la calidad de su pantalla pero en muchas de ellas muchos de los datos son solamente de postureo como se puede ver en esta por ejemplo pues tan solo cambian los pasos y el ritmo cardíaco pero no es real ni este valor de la actividad diaria ni tampoco el de los rayos ultravioleta sí que cuentan con atajos totalmente funcionales pero ya digo que muchos de los datos son simplemente decorativos aunque también tenemos otras que son plenamente funcionales en este caso todos los datos se sincronizan perfectamente y además pues contamos también con los atajos en muchas tiendas nos indican en la descripción que el reloj posee NFC pero ya os digo yo que de eso nada ya que en el reloj no aparece el NFC por ningún lado también no se lo venden como que tiene asistente inteligente pero en realidad lo que hace es usar el del teléfono tiempo para hoy y esto es porque en realidad el reloj funciona exactamente igual que unos auriculares y es capaz de reproducir el sonido del teléfono por su altavoz comportamiento que podemos cambiar desde el icono bluetooth ya que con un toque lo desactivamos y seguirá la conexión para notificaciones y demás pero no el sonido y con otro toque pues se volverá a activar y ya tendremos el sonido en el reloj para que así usemos el modo que más nos interese y otro aspecto que digamos que no es real del todo es su autonomía ya que nos venden que tiene hasta 7 días de autonomía y en mi caso lo máximo que he conseguido ha sido 3 o 4 días pero lo peor es que el control del nivel de batería es un auténtico desastre ya que en muchas ocasiones nos engaña deliberadamente además desde los ajustes del reloj tan solo podemos ver el nivel de batería en forma de icono si queremos conocer el porcentaje real pues tendremos que instalar algún watch face que lleve ese valor y la verdad que digo que es una lotería porque hay muchas veces que el nivel de batería no baja en todo el día y luego al día siguiente baja estrepitosamente hasta el punto que en alguna ocasión me he llevado el cargador en la mochila porque no me fiaba de su autonomía cargador que por otra parte funciona perfectamente es inalámbrico y carga el reloj por completo en unas 2 horas eso sí he probado a cargarlo con otros cargadores inalámbricos y no ha funcionado tan solo carga con el que trae en la caja y vistas las principales funciones del reloj nos vamos ya a la aplicación aplicación keyfit la cual tenemos disponible tanto para android como para ios ya que el reloj es perfectamente compatible con los dos sistemas y como siempre en ella tenemos toda la información acerca de nuestra actividad diaria la cual como digo hay que coger con pinzas tenemos los pasos los kilómetros recorridos y las calorías consumidas pero como digo tan solo acierta con los pasos y los kilómetros ya que las calorías como no funciona bien el ritmo cardíaco no las calcula para nada bien porque como digo casi siempre muestra 52 pulsaciones tenemos algunos picos con más pulsaciones pero lo habitual es que siempre nos marque 52 pulsaciones lo cual no es para nada cierto también tenemos el monitor de sueño pero como digo apenas nos pongamos a leer en la cama ya lo considerará sueño por lo tanto tampoco para mí resulta fiable también tenemos todo el registro de los ejercicios efectuados con el reloj pero como digo de muy poca utilidad ya que no acierta con los kilómetros ni con las calorías ni con el ritmo cardíaco como se puede ver en una hora corriendo que han sido 11 kilómetros el reloj ha calculado 5,5 y además durante toda la actividad 52 pulsaciones lo cual es lamentable luego en actividades de senderismo pues ya tiene más exactitud pero tan solo en la distancia porque como digo el ritmo cardíaco vuelve a fallar y ni tan siquiera lo ha medido y si miramos una actividad de gimnasio pues literalmente no sirve de nada porque lo único que nos va a valer es para ver la duración de la actividad ya que las calorías no son reales puesto que ni siquiera nos mide el ritmo cardíaco por lo tanto este hello watch para deporte totalmente inútil luego también tenemos el registro de nuestras temperaturas donde sí que nos da valores más o menos razonables y por último pues el oxígeno en sangre que también se puede tener activo 24 horas al día pero viendo el funcionamiento del ritmo cardíaco la verdad que tampoco me fío mucho luego desde aquí también tenemos los ajustes generales del reloj donde la verdad contamos con un montón de opciones y por supuesto también para instalar nuevos watch face en el reloj donde la verdad que hay un montón y algunos son una auténtica pasada incluyendo uno que es totalmente personalizable aplicación que tengo reconocer que me ha sorprendido gratamente ya que me la esperaba bastante peor réplica del apple watch ultra que podemos conseguir por menos de 50 euros y aunque tiene sus luces y sus sombras la verdad que para mí tiene más contras que pros porque básicamente es tan solo estética porque si el reloj es una chulada pero si lo queremos para monitorizar nuestra actividad diaria hasta una mi band es bastante superior y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!